1, verso 2, está escrito que tenga gozo, aunque pasen por diversas pruebas, porque de allí está el Cristo hermoso. Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo hay alabanza. Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 y en el proceso grito, 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 grito. Grito, 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 grito. Grito, 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 gr ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!